Hola amigos, hoy estamos en una clínica en Bogotá, Colombia, que nos va a mostrar algo realmente único que solamente hemos visto en países del primer mundo. Aquí está una doctora que nos va a contar quién es y de qué se trata este procedimiento. Hola, mi nombre es Marta Beltrán, soy la jefe del departamento de pediatría de la clínica del Contri y la clínica La Colina. Ok, cuéntanos un poco sobre ese aparato que tienes en la mano, qué papel juega en el procedimiento. Bueno, esto para nosotros ha sido la sensación. Nació de tratar de disminuir el dolor y la molestia en el momento en que se coge la vena de los niños, se chusa y en el momento en que se sacan las muestras de sangre. A través de estas gafas de realidad virtual lo que hacemos es que el niño se mete en una película 3D, está completamente inmerso en esa película y dentro de la película tiene que adquirir unos poderes. En el momento en que el niño adquiere esos poderes, pues el poder del hielo es el momento mientras le están lavando para limpiar el bracito. El poder del fuego es el momento en que se chusa la vena o para coger los líquidos o para sacar sangre. Y luego el niño adquiere unos poderes y con esos poderes puede matar un dragón y salvar el mundo que estaba en peligro. Bueno, doctora, cuéntame una cosa. Hay un dicho acá en Colombia muy particular que dice ojos que no ven, corazón que no siente. ¿Eso es verdad? Completamente cierto. O sea, lo que es más cierto es que entre menos angustia uno menos dolor hay. O sea, si uno prepara a un niño una hora antes, te vamos a chuzar, quédate quietico, no te muevas. Tanto el niño como la mamá están angustiadísimos. O sea, el leche que uno diga que necesita chuzar es un momento de terror. Aquí lo que hacemos no es engañarlos, pero es meterlos dentro de una historia de manera que ellos no sienten. La realidad virtual y estas historias 3D son tan importantes para ellos, ellos se meten tanto en la historia que realmente no sienten. Eso minimiza el dolor y realmente el dolor de un chuzón no es tan terrible. Es un solo instante. Pero con toda la angustia al tener que tenerlos quietos, todo eso hace que duela mucho más. Entonces esto, más aún, no solo le sirve al niño para que no le duela, sino a los papás. Porque la novedad le llama la tensión y también bajan un poquito el estrés que sienten de que van a chuzar a sus hijos. O sea, normalmente cuando va uno a chuzar a un niño, pues los papás les duele igual o peor. Claro. Bueno, ¿y cómo supieron que la tecnología podía ser la herramienta para que el niño no sintiera tanto dolor? Buscando métodos para volver un poco más humano, a ver si logramos tener unos servicios de urgencias donde los niños no lloren o lloren al mínimo y que no seamos nosotros los que causamos ese llanto. Trabajando con comunicaciones apareció la idea de meter a los niños en una realidad virtual. ¿Por qué? ¿Por qué realidad virtual? Porque los niños viven en esto. O sea, ya uno no los puede dar una hojita y distraerlos con una hoja. El niño vive metido en un celular, en una tablet, en unas gafas de estas. Esa es la vida de los niños de ahora. Entonces buscando apareció la idea, el video, comunicaciones, se puso a la marcha y comenzamos a trabajarle a esto hace ya mucho tiempo para poderlo tener ya en práctica. Bueno, doctora, ¿y cuántos pacientes llevan ya con este procedimiento y cuál ha sido el resultado? En las clínicas llevamos trabajando ya en forma más o menos un mes. El resultado, pues los niños que se les coloca las gafas pasan felices, los papás también. O sea, el resultado es el mismo resultado que uno siente cuando hay algo de innovación en un sitio, que uno dice, wow, esto fue buenísimo y acaba siendo tan bueno que acaban hablando más de esto que de esa parte de sufrimiento que han vivido por estar en un servicio de urgencias enfermo. Súper interesante. ¿Cuál es el umbral de tiempo en el cual pueden mantener al niño así ocupado? O eso depende más bien del contenido que le pongan. Realmente tenemos en este momento, tenemos un video único con el cual enfermería trabaja y se coordina perfecto para ir al ritmo del video. Algunas veces no logramos la coordinación perfecta, o sea, todavía hay cosas en que no y entonces se pasa el video por alguna razón y vuelve y se coloca el video. Pero en este momento jugamos con un video de tres minutos largos largos. Ese es el tiempo que tiene la enfermera para coger la vena. ¿Han pensado en hacer esto con adultos también? O la mente ya cambia y es un poco más fina? Realmente hemos pensado en tenerlo en muchas más cosas en pediatría antes que en adultos. Me imagino que para aquellos adultos que tienen un gran estrés, algo de esto sería muy bueno. En este momento el video que utilizamos es un video netamente pediátrico. Más aún, en este momento trabajamos con un video para niños no muy grande, de muñecos, de salvar un reino, de un dragón, o sea, es una historia a la cual podemos meter niños hasta cierta edad. El trabajo futuro es tener algo para meter a aquellos adolescentes con los cuales no es un cuento. Tendremos que meterlos en alguna historia distinta o en algún juego de los que ellos hacen distinto para poderlos distraer. Doctora, última pregunta. ¿Cree usted que el dolor está en la mente? Sí, gran parte. Muchas gracias. ¡Gracias!